Muchos historiadores y filósofos han argumentado que la historia tiene un carácter cíquico, sin embargo, nuestra era cuenta con elementos sin precedentes derivados principalmente del uso masivo de internet que ha transformado radicalmente la forma en que nos comunicamos, accedemos a la información y nos relacionamos con el mundo. Tan implementación ha supuesto una disfunción sin parangón en muy poco tiempo lo que, sumado a la pandemia del COVID-19, ha dado lugar a un escenario en el que términos como posverdad o incluso posrealidad están encima de la mesa. Nuestro siguiente invitado define este panorama como la era de la incertidumbre, título del último libro que ha publicado en la editorial Fragmenta. Pero, ¿cuáles son los signos identificativos de nuestra época histórica? ¿Cómo está afrontando nuestra sociedad una realidad cada vez más compleja? ¿Por qué existe cada vez más polarización en términos políticos? Bien, pues para responder a estas cuestiones y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José José María Catalá Domenech, catedrático en mérito de comunicación audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en ciencias de la comunicación por la UAP, licenciado en historia moderna y contemporánea por la Universidad de Barcelona. Además es autor, entre otras obras, de la era de la incertidumbre de la editorial, como digo, fragmenta editorial. Bien, pues profesor Catalá, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Un placer. ¿Te puedo tutear? Claro que sí. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, José María. La era de la incertidumbre. Defíneme incertidumbre, por favor. Curiosamente, como el libro ha salido en dos idiomas, catalán y castellano, el idioma escribe en castellano, la incertidumbre, entonces en catalán era la era de la incertidumbre. De pronto me di cuenta de que había como dos categorías ahí, ¿no? Son sinónimos, pero para mí incertidumbre significaba algo personal, ¿no? En el sentido de que había una inquietud y pocas, y pocas verdades, podríamos decir. Insertesa era como más objetivo, ¿no? Insertesa, porque todo es incerto. Sí. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que el libro tiene un marcado detonante, un estilo muy propio. Tu y yo, con tu preocupación. ¿Es tu preocupación lo que se denota o se decanta en este libro? Tu preocupación, en fin, de lo que está ocurriendo. Exactamente. El libro viene de una preocupación personal. Preocupación personal que se inicia precisamente con la pandemia de COVID, que hay un fenómeno extraordinario, global, como nunca había ocurrido antes. Toda una serie de señales, y a partir de ahí, yo pensé que tenía que poner esto por escrito de alguna manera y luego derivarlo también a una serie de desarrollos que han ido sucediendo. Y el escrito es personal, pero más que nada, no solamente por el interés que pueda tener yo por lo que está sucediendo y para solucionar mis propias incógnitas y mis propias incertidumbres, quizá, sino también porque es un ensayo. Y a mí me gusta hacer ensayos que un poco son lo contrario, muchas veces, de lo que la academia pretende, con todas unas estructuras muy estrictas, etcétera. Y a mí me gusta un poco aventurarme, es decir, lanzarme a un terreno determinado y ver exactamente qué encuentro yo allá. José María, doctor, ¿qué tal hablas de ensayo? Los ensayos, a diferencia de la narrativa de la novela, no puedes inventarte nada. Lo que publicas o lo que escribes en ese ensayo tiene que ser abordar la verdad o estar ahí rotándola. Sí, sí. Uno la busca siempre la verdad. Lo que pasa es que la verdad es una especie de cuestión escurridiza. Cuando uno llega al lugar donde cree que es verdad, automáticamente la verdad se ha alejado. Claro. Entonces no la alcanzamos nunca. Ahora, la pretensión de ser verdad, sí. Es como la física cuántica, entonces, ¿no? Sí. Cuando el observador está muy fijándose mucho en lo que observa, está modificando. Exacto, que hay ese entrelazamiento entre el observador, el observado y los instrumentos, porque esto es importante. Muchas veces olvidamos que la técnica, la tecnología y los instrumentos intervienen en las facetas de nuestra existencia de forma más profunda de la que es simplemente mecánica, en el sentido de que tenemos un teléfono móvil, tenemos un ordenador, etc. No, todo esto, ya que tú citabas la física cuántica, interviene en este punto. Claro. Doctor Catala, José María, claro, hay una preocupación en este libro, entiendo yo, la era de la incertidumbre de fragmento editorial de José María Catala Domènech, catedrático de comunicación, o sea, es un hombre que es un especialista en medios, quiere decir que sabe cómo está la situación, sabe lo que pasa, etc., etc., y hasta qué punto los medios son fiables o no son fiables, ¿no?, dependiendo un poco del paradigma que cada uno, ¿no?, del modelo a seguir político que tengan, ¿no? Claro, claro. Yo creo que cada vez son menos fiables, por eso que estás diciendo, ¿no? Yo creo que, a ver, es difícil también hablar de objetividad. Los anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, han tenido siempre el rito de decir que sus medios, sobre todo su prensa, era objetiva, pero hemos comprobado muchas veces que, a toro pasado, que tenían que rasgarse las vestiduras porque habían hecho no sé qué, habían publicado no sé cuánto. Por lo tanto, en este sentido es poco fiable, pero yo no lo digo tampoco de una forma muy peyorativa. Creo que todos estamos, de alguna manera, obligados a saber qué es lo que estamos recibiendo de los medios, ¿no? Entonces, escoger, filtrar y pensar, sobre todo pensar. Y si yo le pregunto al doctor Catalá, a José María Catalá, catedrático, doctor, qué es lo que opina de los medios sobre lo que hemos vivido con esta pandemia, ¿qué me diría? No, en este sentido soy muy crítico. Ahí sí, ahí soy crítico porque creo que los medios renunciaron a su obligación, que era la de informar ampliamente. ¿Ampliamente significa decir la verdad al 100% y no quedarse con nada? Decir la verdad, por supuesto, o por lo menos, porque este es otro matiz, ¿eh? Por lo menos no decir mentiras, que es quizá un poco distinto. Ya te he dicho yo que la verdad a veces se persigue y no se encuentra, pero en cambio la mentira es muy clara. No decir mentiras, pero había otra cuestión. La pandemia entró, digamos, en una sociedad que es compleja y como fenómeno era muy complejo. No era una cuestión simplemente sanitaria. Era una cuestión también que era social, que era económica, que era psicológica, que era incluso filosófica. Entonces, de alguna manera, ya sé que los medios, sobre todo en la televisión, no son muy favorables a plantear debates de este tipo, pero en aquel momento creo que había que hacer un esfuerzo para ver qué estaba ocurriendo desde todas estas facetas, ¿no? Y si te pido un título de ese momento, ¿qué me diría sobre, no sé, pandemia, COVID-19, no sé? ¿Qué me dirías, título? El título era inquietud, o la inquietud de la simplicidad, diría yo. Porque como era un momento complejo y se intentó resolver de una forma muy simple, uno se inquietaba ante la imposibilidad de conocer lo que estaba ocurriendo realmente en todas partes y también de no saber exactamente hacia dónde íbamos. En tu libro hablas en esta era de la incertidumbre. Las eras tienen 2025 o 2027 años, ¿no? Las eras. Cada era. Bueno, era no deja de ser una metáfora. De todas maneras sí que es verdad que hay momentos en que se conjuga en toda una serie de vectores que hacen que puedas hablar de algo muy concreto, ¿no? Me refiero porque si cada era más o menos desde un punto de vista astrológico, ¿no? Puede durar dos mil años más o menos, ¿no? La pregunta es, ¿el ser humano repite? Es un cíclico en su vida, en su bienestar. Porque si lo es, ¿qué hemos aprendido? No, yo creo que hemos aprendido cosas, pero quizá hay algunas que no las hemos aprendido y quizá no las aprendamos nunca. Claro, desde el punto de vista, si hablas astrológico y podría decir cosmológico, evidentemente una era es muy amplia, ¿no? Entonces estaríamos hablando, no sé, de la era del ser humano porque todavía estamos desarrollando y pensando que puede ser un ser humano, teniendo en cuenta que ya hay unas tendencias a sobrepasarlo, más poshumanidad. Quizá en este punto se termina esta era tan general, ¿no? Porque entonces estamos planteando una frontera en la que habrá otra cosa distinta. José María, en esta era de la incertidumbre que estamos viviendo, yo entiendo que cada era, cada dos mil años más o menos, pues hay cambios, ¿no? Lo hemos vivido, estamos viviendo una era donde cambios importantísimos que hay desde el móvil, pasando por internet, pasando por mil cosas, pandemias, ¿no? Que nos hacen, pues casi dudar, yo me acuerdo que hace cuarenta años atrás, cuando empezaron a salir los móviles, eran grandes tochos que uno llevaba una mochila encima. Bueno, por supuesto, yo no. Y no hacían nada, ¿no? Y ahora resulta que los que tenemos pequeñitos, grandes, es igual, lo hacen absolutamente todo, ¿no? Hasta los niños ya, y no te hablo de la inteligencia artificial, que ya uno puede sacar casi una tesis doctoral con inteligencia artificial y no haber estudiado nada. Si llegamos con algunos compañeros que a esta tesis doctoral o a este trabajo le daríamos un aprobado justo. Bueno, hay gente que busca nada más que eso. De momento, de momento, no sé. Bueno, entonces, ¿cómo distinguir esa incertidumbre de una era de otra era? ¿Qué es lo que nos ha cambiado? ¿Qué nos está moviendo a día de hoy para impulsar movimientos varios, no? Sí, si hablamos de eras, entonces podríamos decir que esta era nuestra empezó, pues, al final del siglo XIX, en principios del XX, lo que nos ha cambiado en el siglo XIX, cuando la tecnología entró en nuestra sociedad, fotografía, cine, es decir, un cambio tecnológico también importante con lo que se había conocido antes, ¿no? Y a partir de ahí ha ido aumentando esta incidencia de la tecnología en nuestra sociedad y en nuestra propia existencia y en nuestra subjetividad. Es decir, cómo construimos nuestra subjetividad a través de aparatos como el teléfono móvil. Quizá es esto lo que destaca más y lo que vehicula, de alguna manera, nuestras inquietudes y, de alguna forma, incluso nuestro pensamiento. Este puede tener un aspecto peyorativo, un aspecto negativo, es decir, se critica mucho que los niños tengan móviles, evidentemente, que estén en clase con el móvil, a veces jugando, etc. Todo esto está muy mal, pero también es verdad que el instrumento del móvil es un instrumento muy importante, muy potente. Quizá lo que habría que hacer, en lugar de estar pensando en prohibirlos, sería enseñar a utilizarlos, como todas las tecnologías, de hecho. ¿Han habido eras de incertidumbre en el ser humano antes que esta? A ver, que yo haya señalado que esta es la era de la incertidumbre y parte de esta incertidumbre, es decir, incertidumbre es personal, no quiere decir que nunca antes hubiera habido incertidumbre. Creo que el ser humano, de alguna manera, siempre ha tenido dudas. Los filósofos lo han manifestado, pero creo que también el ser humano normal y corriente, en momentos de su vida, ha dudado. Otra cosa es si la que duda es la sociedad. Y creo que sí que habría un cambio, porque ahora necesitamos dudar mucho de muchas cosas que están ocurriendo, quizá no dudamos suficientemente. En tu magnífica hora hablas del pensamiento crítico, ¿no? Nosotros abogamos por el pensamiento crítico cuando decimos, oiga, no se quede usted con una sola noticia de un diario, de un medio de comunicación, coja cuatro o cinco y haga su comparativa, ¿no? Porque, dependiendo del hilo político, pues cada uno dirá, y la noticia es la misma, pero de diferentes puntos de vista, ¿no? Esto lo enseñamos nosotros en la facultad, pero muchas veces no nos hacen caso, ¿no? Claro, muy mal hecho. No es que la noticia sea simplemente una especie de bloque, que está ahí y nada más, y no es verdad, cambia. Es como un bloque, pero que depende de qué lado lo mires, pues ves un lado más largo, un lado más corto. Eso es, la botella más llena o más vacía, ¿no? Sí, la botella más llena o más vacía, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen responsabilidades los medios de comunicación? Te hablo, la pregunta va más dirigida, quizás, más que al autor de esta obra, La ira de la incertidumbre, al catedrático en comunicación, ¿no? Al catedrático, al doctor en historia. ¿Los medios tienen de verdad la culpa? ¿Lo tiene el gobierno? ¿Lo tiene la política? Porque... De todo un poco, ¿no? Los medios tienen su responsabilidad. La gran mayoría de los medios, los más generalistas, esa responsabilidad se la toman de aquella manera, ¿no? El gobierno tiene su culpa particular, pero todos los gobiernos, en un momento determinado, son culpables de algo. O han fallado, o han desviado lo que pensaban que iban a hacer, etc. También tenemos cierta culpa nosotros, precisamente por lo que estabas diciendo. Pero quizás no somos capaces de desarrollar un pensamiento crítico, porque quizás estamos más tranquilos si evitamos la incertidumbre. Es decir, si decimos, ya nos están diciendo lo que queremos oír o lo que tenemos que creer, y por lo tanto, no embarullemos, no nos preocupemos tanto en nuestra vida y sigamos adelante. Este es un problema, y creo que es un problema personal, pero también es un problema social. Porque entonces las sociedades, de alguna manera, se van degradando poco a poco. Bueno, poco a poco es lo que está ocurriendo, también con la nuestra, ¿no? El mundo, yo no sé si se ha vuelto un poco al revés de lo que pensábamos que teníamos o que estábamos disfrutando, ¿no? Ya no hablo de la pandemia, hablo de la forma de entender la vida, ¿no? La empatía con los seres vivos, la empatía con los seres humanos, ¿no? La solidaridad, ¿no? Hablaba el otro día un chaval que le hacía en una entrevista y decía, ¿tú qué piensas de la política? Y decía, pues, no, es que a mí la política no me gustó porque cuando hay política hay gobernantes, y si hay gobernantes hay gobierno, y hay siempre alguien que manda y la libertad la has perdido. Caramba, un chaval de ocho años. Caramba, un anarquista de ocho años. Dices, bueno, pero es que no le faltaba razón, ¿no? Porque, claro, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Entonces, que el gobierno dice que para allí, pues para allí. Es igual lo que le haya pasado al presidente del gobierno, a la mujer, a los ministros, a los que tenemos hoy, y a los que tuvimos ayer, y a los que vendrán. Es igual, nos importa todo. Yo no sé si es que la sociedad, en ese mundo de la incertidumbre, que no sabe hacia dónde dirigirse, como no hay referentes serios, no hay políticos serios, no hay un maestro... No sé, como el... Esto es verdad. Esto es verdad. No hay políticos de envergadura. Por lo tanto, digamos, la política no deja de ser un fangal hoy en día. Y no hay maestros, también es cierto, porque tampoco hay respeto por los maestros, ¿no? Vemos lo que pasa en muchas escuelas, no digo yo lo que pase en la universidad, creo que hay un poco más de respeto, pero tampoco hay lo que ocurría no mucho tiempo atrás, ¿no? Porque ha habido un cambio, yo creo, profundo también en la universidad. Y es que los alumnos tenían una gran curiosidad y entonces seguían al maestro. Es decir, lo que el profesor les decía, les provocaba un entusiasmo determinado y entonces seguían este hilo, ¿no? No sé si esta es la verdadera acepción, el verdadero significado del maestro. El maestro es algo más, pero ya era algo. Últimamente esto no sucedía. No leen, y por mucho que recomiendes libros, no los van a leer. Si recomiendas películas, difícilmente las van a leer, a menos que obligues. Esto es un problema, ¿no? Y en general, yo creo que también socialmente, el que no haya unos referentes muy claros que puedan estar, no sé si yo diría por encima de la política, pero sí por encima de esta política, a mí es difícil de encontrar. Tenemos políticos, y permíteme que me salga ahora con esta pregunta de tu magnífico libro, La era de la incertidumbre. ¿Tenemos políticos de pro? ¿Políticos de...? De pro, de verdad. ¿O tenemos gente que quiere llegar a la política para tener una silla, la jubilación hecha, vivir un poco del cuente y con perdón, ¿no? El político bueno que pueda haber. Algo hay de esto. Yo no digo que todos lo sean, ni mucho menos. Pero si es verdad, por tanto, si confeccionas las listas, digamos que a partir del segundo o tercero, los demás saben perfectamente que quizá no van a hacer nada especial y, por lo tanto, puede ser que haya mucha gente que se apunte para esto. Pero tampoco se trata de decir que el problema es este. Yo creo que también es un problema de cultura y educación, ¿no? Es que... Pero somos más listos, tenemos más educación, más formación, ahora que no hace doscientos años. Sí. O cien. Sí, sí. O si me apuntas, ochenta. Sí, 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 exactamente. Entonces, esta falta de esta cultura que es necesario para formarse uno mismo y para tener esta empatía y para conocer la complicidad y para saber cuáles son tus límites, eso no existe. Entonces, hay una especie de... Entonces, ¿qué le decimos a nuestros oyentes? Aparte que le dan tu libro, La era de la incertidumbre, ¿qué les decimos para que salgan de esa incertidumbre, salgan de ese miedo? A los políticos. No, no, a la gente que nos está escuchando. No, bueno, yo creo que el pensamiento es muy importante. Es decir, y pensar quiere decir comprometerse, quiere decir dudar, exige un esfuerzo, pero te da una independencia, te da una opinión personal y que eres capaz entonces de construir un ambiente, un mundo, unas relaciones que son favorables y que evitan, no sé, un aislamiento y que evitan muchos de los defectos que encontramos precisamente esto en las relaciones. Las redes sociales son un poco la alegoría de esta situación, ¿no? Porque la red social, como la persona no la tienes delante, automáticamente pierde rostro, pierde cualquier entidad y puedes decir lo que sea de esa persona. No hay un compromiso. Hay una magnífica película del Club de los Poetas Muertos que se titula, qué peliculón, ¿no? Sí, sí, es una película muy interesante. Se podría interpretar también de otra manera, es que los poetas han muerto. Ya. Pero no, sin bromear. Era una buena película precisamente porque señalaba este entusiasmo que decía antes. Lo que marcaba el maestro, el profesor, el ídolo. Es decir, la capacidad de que te descubran cosas nuevas, que te interesen estas cosas nuevas y que puedas tú contribuir a eso. Ahí había un referente. Bueno, tú eres un referente en tu cátedra, ¿no? En tu universidad, en tus clases. Yo lo he intentado. Otra cosa, los alumnos que tengas, pero los que te siguen, sí. Yo lo he intentado ser. No, no, pero también para los alumnos. Y creo que para algunos de ellos sí ha sido, porque siempre hay alguien que te lo dice al cabo del tiempo, te lo encuentras, ¿no? O que todavía mantengo contacto con ellos, ¿no? Pero digamos que me importa menos la cuestión personal que la cuestión general. Y en este sentido, la universidad tampoco ha contribuido a esa formación de los maestros y esa comunicación. ¿Qué piensa? Porque hay unas urgencias, ¿no? Las universidades han entrado, incluso las públicas, han entrado en el frenesí de las listas y las encuestas. Entonces hay que subir los escalones de las relaciones internacionales o las universidades, etc. Y hay una preocupación si baja, si sube. Todo esto se transmite a las facultades, se transmite a los departamentos, se acaba transmitiendo a los profesores. Entonces, claro, todo el mundo tiene prisa por subir ese escalón. Y entonces es difícil que cuando tienes estas urgencias seas capaz de tranquilizarte, de pensar, de alguna manera de perder un poco el tiempo, porque se supone que si no escribes aquello que tienes que escribir para las líneas que has adoptado, si no publicas en estas revistas y no lo haces pronto, vas a perder la oportunidad de tener un puesto, si eres un profesor asociado, por ejemplo, de tener un puesto más estable o de subir en el escalón, ser titular, etc. Claro, todo esto crea una tensión muy grande que va en contra del conocimiento. Es difícil. Es más la pugna por quién es mejor dentro de la universidad o en la propia universidad, ¿no? Sí, pero ya no están... Con privadas y públicas, ¿no? Sí. ¿Quién es mejor? ¿Qué universidad es mejor? Pero, a ver, esto se podría interpretar de forma muy positiva. Es decir, que una universidad quiera ser mejor que otra, la competencia estaría bien, ¿no? La voluntad de ser mejor es algo que también a nosotros personalmente nos incumbe. El problema no es ser mejor, es estar en el ranking, en el lugar que vas arriba posible. Entonces, para hacer eso, se exigen una serie de cuestiones que no son exactamente, o que no mejoran realmente la universidad como tal universidad. Esa relación maestro-alumno-alumno-maestro. Exactamente. Pero también la circulación de la propia cultura y el que las disciplinas que se están enseñando, etc., tengan una mayor amplitud, no estén tan absolutamente acotadas. Nos hemos especializado mucho. Y la especialización está bien, a veces es necesaria, porque, como digo, todo es complejo y no todo el mundo puede saber de todo. Pero cuando es excesiva, se pierde de vista el mundo, ¿no? Y uno solamente ve aquello y le interesa aquello. Y eso yo creo que es contraproducente para que, como sociedad, también prosperemos. Doctor Catalá, José María, si estamos en esa era de la incertidumbre, si no tenemos referentes donde mirar, ¿no? No sé, pues para, si no tenemos personalidad para copiar, inclusive, y decir, yo quiero parecerme lo que antes decía la gente joven, yo quiero parecerme a, cuando sea mayor, y me gustaría tener lo que tiene aquel. Me gustaría... Ahora no hay referentes, ¿no? No hay. Sin embargo, vivimos en esa era del miedo donde no sé muy bien qué hacer. Ahora me han dicho A, mañana me dirán B, en las noticias de televisión, las de la radio, la prensa, está todo manipulado. Y al final, el ciudadano de a pie, pues no sabe. Al final, pues hay como una especie de desidia. Ya paso, me olvido de todo. Sí. No hay ahí una... No sé, antes, años atrás, cuando alguien del poder, pues decía algo contra los trabajadores, salían a la calle, manifestaciones, sindicatos... Madre mía, ¿y ahora dónde está toda esa gente? Sí. Pero también hemos llegado a una situación, que es muy pesimista dentro de lo que voy a decir, que las manifestaciones sirven para poco. Antes una gran manifestación podía tumbar un gobierno. Ahora es impensable. Por grande forma la manifestación, cualquier gobierno va a ser capaz de aguantarla. Esto no era así en el principio del siglo, ni a mediados de siglo, ¿no? Todo esto ha cambiado. Decías que... ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué no se puede uno... ¿Por qué no puede ir uno en contra de, no? En luchar a favor de... Sí, lo que pasa es que, sí, claro, pero uno puede ir en contra de, de alguna forma individual. Puede, evidentemente, entrar en un sindicato, puede entrar en un partido político, pero entonces, de alguna manera, está prisionero de las tendencias, de las estructuras que aquella colectividad impone, ¿no? No estoy diciendo que no se deba hacer, pero, desgraciadamente, esto ha perdido la fuerza, porque creo que también ha perdido el pozo que había dentro de estos organismos, es que la gente se realizaba en ellos, ¿no? Y ahora también, digamos, la filiación en un sindicato, a veces es un poco mecánica, los que están como enlaces sindicales, etc., trabajan un poco más políticamente, pero el resto no demasiado, acuden a las manifestaciones que se pueden hacer y a las convocatorias, pero, y eso es general en toda la política, ¿eh? No hay un espíritu tampoco de sindicato ni de partido. Antes has hablado de un chaval que era prácticamente anarquista porque no le gustaba el gobierno, le gustaba que le mandasen, y me parece muy bien, ¿eh? Que a los ocho años se plantee que no quiere que le manden. Esto implica una personalidad fuerte y está muy bien. Pero también es verdad que este abandonar la política, si tú abandonas la política, la política seguirá ocupándose de ti. Por lo tanto, de alguna manera, tienes que ser político. Ser político no quiere decir tener que militar en un partido, porque muchas veces esto, la militancia del partido, si te la tomas de una manera muy simple, tienes el carnet del partido, no te sirve para nada. Yo creo que antes, esto es a donde iba mi reflexión, antes ser de un partido implicaba más que simplemente tener el carnet del partido, ¿eh? Da un punto de vista, implicaba una cultura determinada, y eso ahora ya no es tal cosa. Posiblemente, gracias a esa desidia ciudadana, el gobierno o los gobiernos, ¿no? Nos manipulan, ¿no? Dicen, bueno, pues que se maten entre ellos, ¿no? Me viene a la cabeza, no sé, los negacionistas, ¿no? En la época de Hitler, se entendía lo que decían los negacionistas, que eso no había ocurrido, que el... El cienso de los casos. Sí, que aquello no había ocurrido y lo defendían, ¿no? Que aquello era una mentira. En cambio, los oficialistas, pues sí, está claro que la historia está ahí, ¿no? Más o menos, ha ocurrido lo mismo aquí, en España, en el mundo, con el tema de la pandemia. El que no se había vacunado, que no dijera nada, porque si no, el que se había vacunado, y se lo quería a pies juntillas, decía del otro que era como que llevara a peste, ¿no? Entonces, el propio gobierno, a través de los medios, ha provocado que haya como una lucha civil, entre comillas, ¿no? Dios quiera que no venga ninguna más, ¿no? Donde el que se quería lo que decían, se vacuna y ataca al otro, que no se ha vacunado, y va en contra de él, y dice, y se plantea cosas, y el que se plantea cosas, y no se cree todas las posturas, o las verdades, entre comillas, del gobierno, pues claro, hay un enfrentamiento. Y mientras el gobierno, pues, que se maten entre ellos, ¿no? Es lo que a mí, yo tengo esa sensación, y hablando con profesores y catedráticos, antes te lo comentaba, antes de entrar, gente muy puesta en su formación científica, educativa, caramba, es que no tenían voz, les quitaban la voz. Sí, es lo que he dicho yo antes, que había que, tenía que haber muchas más voces, muchas diferentes disciplinas, incluso, ¿no? Para dilucidar qué estaba ocurriendo. Y el gran problema era, como había solamente una línea única, una nueva versión de lo que tantas veces se repite el pensamiento único, y ahí sí se realizó el pensamiento único, vinculado por, es decir, impuesto por el gobierno y vinculado por los medios, esto provocaba enfrentamientos, en el sentido de que, si no se estaba claramente por esa línea, eras un negacionista, un conspiranoico, incluso en algunos momentos, y esto ya era cómico, eras un terraplanista, que digamos que es un poco ridículo, pero era una manera de demonizar al adversario. Claro, esto creó tensiones, yo creo que si se hubiera dejado, digamos, una flexibilidad en las opiniones, no hubiera habido estas trincheras. Y automáticamente se hubiera podido dejar fuera, de forma mucho más clara, aquellas tendencias que eran realmente extremistas, ¿no? O alguien que niega el holocausto, no sé, había habido, bueno, que también era otra cuestión, que también eran los negacionistas, que eran de extrema derecha. Porque parece que los de extrema derecha eran los que se manifestaban en este sentido. O sea, ahí había una especie de batiburrillo de calificativos que no ayudaban en nada. Ya digo, si la sociedad hubiera estado verdaderamente preparada para esto, y yo creo que para estar preparado para una cuestión tan pujante y potente como la que ocurrió, hubiéramos tenido que tener una especie de, o sea, un nivel cultural más alto dentro de la sociedad. José María, si tu libro, en vez de salir ahora, en estas fechas, hubiera salido en la época del COVID. ¿Y lo hubiera sacado? Sí, yo lo hubiera sacado igualmente. Lo que pasa es que no hubiera tenido perspectiva y seguramente entonces hubiera tenido que hacer un libro diferente. Casi un libro, en cierta manera, militante, en el sentido de que yo me sentía muy interpelado por esa negación a poder discutir y poder pensar. O sea, o quizá hubiera escrito un libro mucho más directo sobre esta cuestión. ¿Qué hubiera sucedido con este libro? No lo sé. Lo digo porque redes sociales las hay y muchas y cada medio tiene sus propias redes donde se pronuncia ubicando entrevistas y demás. Y en alguna que otra red, como YouTube, por ejemplo, nosotros cada vez que hemos querido hablar de pandemia o hemos hablado del COVID y demás, con tertulias, monográficos donde solamente una persona da su punto de vista y con aquello nos quedamos. Si no, frentes. Ha durado un día. Y no solamente nuestro programa, sino de muchos compañeros de prensa le han quitado el... Incluso le han dicho, como si usted ha estado haciendo otra entrevista hablando sobre el particular, se le cancela el canal. Esto es terrible. Cuando salió Internet, que era una utopía todavía, se decía que ahí no podría existir la censura, que ahí no se podría cortar, que hay aquellos canales, que siempre había la posibilidad de volver a, digamos, como una especie de hidra que va creando cabezas. Bueno, hemos visto que, bueno, gobiernos como el de China pueden controlar perfectamente Internet, quiere decir que también lo pueden hacer los demás. Y luego están estas cuestiones de que determinadas empresas, instituciones o determinados canales de comunicación son proclives a establecer unas censuras determinadas. Quien se las dicta no se sabe muy bien. 15.000 millones de euros de entrega a repartir en medios. Si es así, hay una justificación y uno puede pensar que son humanos. Pero a mí me preocupa más que esto sea hecho por algoritmos, porque entonces estamos dejando la responsabilidad a lo que parece que sea una especie de actuación objetiva, porque como lo hace un programa matemático, un instrumento, entonces digamos que a los humanos podemos dejarlos de lado. Y claro, por lo menos el censor anterior podía tener una cierta perspectiva y a lo mejor dejar pasar algo, o le podías discutir a una persona si sabías quién era, que muchas veces tampoco se sabía quiénes eran los censores. Pero a un algoritmo, ¿qué vas a hacer? Y además el problema, claro, un algoritmo es verdad, que digamos entre cubillas es inteligente, porque no va a dejar pasar una. Es decir, puede perfectamente seleccionar palabras, puede seleccionar complexos y bloquearlo. Bueno, desde este punto de vista, desde el transhumanismo y compañía, vamos camino a perder libertades, ¿no? Sí, si no la defendemos, si no nos ganamos. Yo, en el libro, yo he propuesto, a partir de este panorama de la pandemia, que es lo que me hizo empezar a pensar sobre los cambios sociales, sobre el lugar en donde estábamos, etc., establecí como tres tendencias que me parecieron que eran las más destacadas de hacia dónde iban nuestras sociedades en general, ¿no? Una era el poshumanismo, precisamente. El otro era la posverdad y el otro era el posfeminismo. Estaban encima de la mesa, íbamos hacia allá. Yo no me quería oponer a estas tendencias absolutamente y ser crítico con ellas, pero tampoco estaba de acuerdo con el sesgo y la tendencia que iban tomando. Entonces, yo creía que había que instalarse en esta situación de la duda y pensarlo. El poshumanismo, claro, es verdad que el humanismo ha tenido toda una serie de consecuencias que no son positivas, ¿no? Hemos llegado a grandes guerras, hemos llegado al holocausto, a genocidios. El humanismo llevaba consigo el patriarcado y, por lo tanto, el machismo. Muchísimas cosas de estas que habría que resolverlas. La duda es si para resolvérselas hay que eliminar completamente el humanismo. Yo creo que entonces el humanismo tiene una trayectoria también de fondo muy importante. Nos ha hecho más humanos, de alguna forma. Entonces, lo que había que reformarlo y traspasar la herencia del humanismo al poshumanismo. Vale, de acuerdo, vamos a solucionar esto de alguna manera, damos un paso adelante, pero sin perder la referencia. No vamos ahora a inventarlo todo de nuevo. Y esto es lo que ocurre muchas veces con los humanistas, los transhumanistas, que crean estas utopías de que vamos a ser mucho mejores, porque vamos a estar ya no en contacto con la máquina, sino realmente que la máquina incorporada en nosotros mismos. El señor Elon Musk está intentando meter un chip en la cabeza de la gente, diciendo que esto es un avance. Porque, caramba, sí que es verdad que a lo mejor se pueden solucionar ciertas enfermedades, pero Dios nos libre de tener un chip en la mente. Un chip que además puedes hablar en todas las lenguas del mundo. Sí, sí, claro. La gente le pone el chip y sabe inglés, francés, alemán, japonés, chino. Sí, sí, pero no sabe qué decir en ninguna de las lenguas. A saber, a saber. José María, doctor Catalá, si ahora estamos en esa era de la incertidumbre, como titulas tu último trabajo, con la inteligencia artificial de aquí a unos años, ¿habrá más incertidumbre o habrá menos? ¿Dónde se espera? Esto es una paradoja, porque habrá menos incertidumbre, porque realmente, si todo va automático, no hay incertidumbre. Pero claro, esto puede ser terrible. La opinión te quitarán. Si dejamos que los instrumentos, las máquinas, los algoritmos, los logaritmos y los logaritmos resuelvan nuestras dificultades, al final vamos a ser prisioneros de estas máquinas y de esta tecnología. Inteligencia artificial a veces es una especie de síboron, ¿no? Es decir, es artificial la inteligencia, puede ser realmente inteligente un aparato, o hasta qué punto esta inteligencia, entre comillas, puede llegar. Yo creo que ahí debemos aceptar también que la inteligencia artificial puede ser muy útil, pero que debemos perfectamente dominarla. Es decir, que se debe ser una inteligencia artificial para, en todo caso, complementar nuestra inteligencia, que nosotros seamos capaces de pensar a través de esta inteligencia. No dejar que esta inteligencia piense a través de nosotros, en el sentido de que piense o que nos haga pensar lo que esa inteligencia quiere. Perderemos, a lo mejor, nuestra propia opinión, no podremos darla, porque será tan inteligente esa inteligencia artificial que nos gobernará. No la podremos dar, y yo espero que no lleguemos ahí, pero si uno lee obras de ciencia ficción, o películas de ciencia ficción, que a veces marcan tendencias, o sea, obviamente prevé en el futuro, es para que uno sea pesimista. Pero yo espero que no lleguemos a eso. El problema de dar la opinión va a ser que, de alguna manera, y como esto ya ocurre ahora, la opinión esté muy devaluada. Delante de la ciencia, ¿para qué sirve la opinión? Es decir, la ciencia cree y quiere certidumbres, y por lo tanto es lo que intenta provocar. Y eso es lo que la inteligencia artificial va, de alguna forma, a plantear. El hecho de que todo tenga que ser cierto. Y que si no es cierto, ya de inmediato, no sirve para nada. Y por lo tanto, si no sirve para nada, ¿para qué tienes que dar tu opinión? ¿Para qué tienes que pensar por ti mismo? Cuando este pensamiento subjetivo te lleva a tus problemas emocionales, a tus problemas personales, y en cambio la máquina no tiene problemas emocionales y personales, y por lo tanto confiemos en ellas. Tú hablas en tu libro de ciencia sin conciencia, ciencia sin conciencia, hablas, más o menos vienes a decir lo que estás explicando ahora. Sí, esta es una acepción de Edgar Morin, y que me parece muy interesante, ciencia sin conciencia. Muy interesante. En cualquier caso, yo no sé si vamos adelantando el pensamiento del ser humano, cada vez se adelanta un poco al futuro. Julio Verne, no sé, 20.000 leguas de viajes submarinos, por poner algún título, ¿no? Viaje a la luna, pum, y después el hombre va a la luna, y batiscafo, y vamos a las profundidades marinas, y así. Infinidad de cosas que nos hemos ido adelantando a lo que iba a venir. Claro, el mundo del cine nos está dando, abriendo un mundo, claro, entre la tecnología que hoy tenemos, pues claro, qué maravilla, ¿no? Pero todo eso que hoy inventa el ser humano, a lo mejor es lo que va a pasar el día de mañana. A lo mejor es lo que va a pasar. A mí me da miedo eso. Sí, sí, claro, claro. Porque parece apocalíptico ese futuro, ¿no? Sí, parece apocalíptico. Hemos entrado en una época también, ¿no? Apocalíptica. Las eras se pueden superponer. Apocalíptica. Se habla mucho, en muchos sentidos, de una especie de apocalipsis, ¿no? Estamos, claro, con las guerras, estamos pendientes de qué puede suceder con Irán y contra Israel. La misma barbarie de Israel en Gaza, Ucrania. Estamos en un periodo también de guerras. Y parece un periodo muy semejante al de entreguerras, ¿no? De la República de Weimar antes del nazismo. También tenemos un horizonte que la extrema derecha puede subir en Europa. Todo esto es muy, muy inquietante. Pero eso no quiere decir que todo se tenga que cumplir en este sentido. Es cierto que, por ejemplo, Julio Verne fue un visionario, pero ahora contemplado a distancia nos damos cuenta de que era un visionario un poco limitado. Porque, en realidad, estaba pensando en un futuro en que las personas serían exactamente igual que eran entonces, ¿no? Es decir, como los caballeros del siglo XIX van a llegar a la luna vestidos con levita y con su corbata, digamos, ¿no? Claro, esto no es así. Evidentemente, tenemos los submarinos, tenemos el viaje a la luna y muchas otras cosas que Verne pensó. Pero hemos variado como personas, como sujetos. Y esto es lo que hace que, de alguna manera, se pueda contraponer a esas previsiones, si son negativas, o que se pueden aprovechar de forma más... ¿Un futuro distópico, entonces? ¿Un futuro distópico? La ciencia ficción, a partir de... Yo vuelvo a la ciencia ficción. Fui muy aficionado a la ciencia ficción, sigo leyendo, pero cuando era joven. Y me ha quedado esta idea de ver el futuro. Y entonces, esa ciencia ficción a mí me provocaba también un entusiasmo, porque el futuro parecía que fuera muy atractivo. Pero a partir de determinado momento, y la inflexión lo ofrece un escritor que ahora es muy conocido, pero que cuando yo no empecé a leer no lo conocía nadie, que era Philip K. Dick. O sea, Philip K. Dick fue capaz realmente de prever el futuro de forma mucho más compleja que Verne, porque vio la importancia de las emociones nacionales, adivinó personalidades como la de Musk, de este tipo, vio el problema de la realidad y de los simulacros, etc. Y sobre todo vio el problema del sujeto y cómo cambiaba este sujeto en el futuro. A partir de ahí, la ciencia ficción se convirtió en distópica. Pero no creo que solamente por influencia de Dick, sino porque realmente el mundo estaba cambiando. A partir de los años 50-60 el mundo cambiaba a marchas forzadas. Y seguramente, profesor, doctor, deben haber muchos, entre comillas, visionarios que han hecho alguna que otra película, por ejemplo, han escrito algún que otro libro que después parece que, como si hubieran hecho un viaje en el tiempo, hubieran ido al futuro y hubieran vuelto, porque luego ha ocurrido. Vemos películas que hablaban de una pandemia como la que hemos vivido, de hace tres o cuatro años, antes de que ocurriera la pandemia, pero parecía como calcao. Y cuando cayeron las torres gemelas, todo el mundo dijo, primero que parecía una película, y luego que se había visto ya en alguna película. A ver, supongo que los dioristas están trabajando a marchas forzadas para producir nuevos temas y tal, y de alguna manera algunos pueden acertar. Pero es cierto que hubo algunas películas que a mí también, me inquietaron en su momento, luego he pensado en ellas. Una película que se llamaba Zeta, que ahora no recuerdo qué director era. Zeta, la de los zombies. Zeta, la de los zombies. Sí, pero fíjate de la forma en que los zombies se multiplicaban a sí mismos. Recuerdo que al inicio de la película iban los personajes en un coche, y de pronto había como una especie de onda expansiva por la que las personas se convertían en zombies y todo exactamente era completamente zombie. Y se agrupaban de alguna manera como una especie de... O inteligencia casi colectiva. Sí, como una especie de virus. Es decir, era una metáfora del virus. Cuando este virus que se repartía por todas partes, que nos podía contagiar a todo el mundo, todavía no lo teníamos presente. ¿Miedo? Eso provocó muchísimo miedo. Sí, claro. El miedo es otra cuestión. Y mucha gente que habrá muerto de miedo y no de COVID. Sí, 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 ciertamente. El miedo es una manera de controlar la sociedad también. Profesor, ya vamos finalizando. Hablas en tu libro de biopolítica y de un caso paradigmático que lo tildas como ClimaGate. ¿Qué es? ClimaGate, exactamente, yo creo que fue un problema de ciertas resoluciones de científicos que publicaron una serie de cuestiones que luego resultó que no eran ciertas, ¿no? Y que puso en duda, entonces, la pertinencia o la seguridad que puede tener un experto en este sentido. Se puede equivocar o incluso puede falsear. Y la biopolítica, a mí la biopolítica es algo que me faltó en la discusión social. Ya no digo en los medios, pero incluso en un artículo de prensa y de gente que había pensado de alguna manera lo que estaba sucediendo y no se habló de biopolítica. Sin embargo, el concepto de biopolítica que explicó en adelante, los saberes franceses, fue muy potente. Entonces, ¿qué sucede cuando resulta que se puede discutir intelectualmente de algo y de pronto cuando viene la prueba de que aquello funciona de esta manera, nadie dice nada? Qué curioso. Ciertamente. Doctor Josep María Catala Doménec, ha sido un placer conocerte y charlar contigo sobre tu último trabajo, tu libro. Gracias. La era de la incertidumbre, de Fragmente Editorial, aquí lo tenemos. Un libro a tener en cuenta, a leer, porque nos va a poner al día. Posiblemente, cada uno tiene sus reflexiones y sus matices, ¿no? Pero visto desde una persona que no se inventa absolutamente nada, sino que lo que dice es porque en realidad es lo que ha ocurrido, o al menos lo que piensas que ha ocurrido. Porque lo ha pensado, ¿eh? Porque lo ha pensado. Creo que, en este sentido, yo soy sincero y honesto, ¿no? No me invento nada porque no estoy realmente diciendo algo en lo que no creo. Cuando ya haya acabado de leerme el libro, ¿qué conceptos voy a tener claros, doctor? Claros. Si fueran, si tuvieras que tener trocitos claros, este sería un libro de autoayuda. No lo es. Bueno, bien. Y además espero que no los tengas claros porque esto te ayudará realmente a pensar. Quizá te pueda haber dado una serie de herramientas que te pueden ayudar a pensar por ti mismo. Bueno, pues vamos a pensar un poquito más con lo que tenemos que hacer. A ver, miramos medios, miramos, leemos de todo, de todo, pero nos quedamos con este libro, La era de la incertidumbre, a ver lo que cuenta el doctor Catala. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un placer y vuelve usted cuando quiera a Lucia y a la oportunidad. Pues gracias también por haberme invitado y también ha sido un placer charlar contigo. Gracias. Muy buenas noches y bienvenido. Hasta siempre. Gracias.